El 1901, no, París, el 1906, merecemos perder Cataluña. Esta cochina prensa madrileña está haciendo la misma labor que con Cuba. No se entera, es la bárbara mentalidad castellana. Su cerebro cojonudo tiene testículos en vez de sesos en la mollera. La carta de Miquel Deunamuno a Azorín, el 14 de maig del 1906. Això m'ha sortit sense voler, eh? Gràcies.